Durante esta semana se dio a conocer que la tecnológica Amazon ha decidido lanzar definitivamente en los Estados Unidos su servicio de farmacia a domicilio. Esto es una noticia muy potente porque el negocio de farmacia mueve miles de millones de dólares. Es una noticia buena para Amazon, creo que es así, pero es una muy mala noticia para las farmacias tradicionales. Y ni siquiera estoy hablando de las farmacias de tu barrio en los Estados Unidos y creo que después en cualquier lugar del mundo. Me refiero, por ejemplo, a compañías como Walgreens. Quédate hasta el final porque este análisis será bien interesante. Comenzamos. Como lo acabo de decir al principio, Amazon ha comunicado sobre todo a sus clientes Prime que a partir de este momento tienen el servicio de farmacia en casa en los Estados Unidos. Esto es muy importante para Amazon porque entra de lleno en un negocio muy lucrativo, sobre todo porque estará en la capacidad de atender solicitudes o demandas de fármacos con fórmula médica, algo que había sido hasta el momento una gran limitación para ese negocio, para el negocio de los fármacos a través de Amazon Prime. Y en ese sentido, lo que le está ofreciendo Amazon a los clientes es grandes descuentos en los precios, además de que tendrás tus medicinas en casa, ellos dicen que a las 24 horas después de hacer el pedido, igual que los demás pedidos que ellos atienden alrededor del mundo, pero es que además ellos están viendo aquí una gran oportunidad porque fíjense en lo siguiente, hace poco yo tuve que ir a la farmacia como cualquiera de ustedes, pero claro, tú vas con mascarilla, espero que próximamente nos las podamos quitar, pero tú vas con mascarilla y tú sabes que otras personas que van a la farmacia están enfermas, pero uno no sabe de qué, o tosen, o tienen mala cara o lo que sea, el hecho es que, es mi caso, pero creo que es el caso de muchas personas, uno no quiere ir a farmacias, uno no quiere exponerse y que alguien tosa y eche sus gérmenes por allí, creo que para muchas personas será muy cómodo y muy tranquilo saber que recibirán sus medicinas en casa, además que, o sea, no te tendrás que mover, no te tendrás que exponer, te las traen a casa y además ellos prometen que lo harán con descuento, pensemos no solamente como consumidores, sino como productores, ¿qué estarán pensando en este momento los directivos de Walgreens? para los que no conozcan Walgreens, es una cadena, una de las cadenas más grandes de farmacias, aunque ellos venden casi de todo allí, pero es una de las cadenas de farmacias más grandes en los Estados Unidos, si vas a los Estados Unidos, casi que en cualquier esquina te encuentras un Walgreens, pero no es como las farmacias que todos conocemos, así pequeñitas de barrio, estilo boticas, no, Walgreens es gigante, es decir, tiene locales gigantescos, pero ellos que estarán pensando de esto de Amazon, ¿cómo se les caerá el volumen de negocio? ¿cómo se les seguirán deteriorando sus cuentas? yo tengo acciones de Walgreens y como se puede observar en este gráfico que muestro a continuación, sus acciones al cierre del lunes 16 de noviembre cotizaban a 44 dólares y tantos centavos, pero en el pre-market, después de conocerse la noticia de Amazon, esas mismas acciones ya cotizaban en un rango entre 39 dólares y 38 dólares, desde el punto de vista gráfico, este retroceso es de compra, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista fundamental, yo creo que allí funciona otra ecuación, y es la ecuación acerca de cómo Amazon y todo lo que son este tipo de negocios online, cómo se le comerán el negocio a este tipo de farmacias que operan de manera tradicional, o sea, ahora que yo veía la noticia de Amazon, para mí a Walgreens era como estar viendo en vivo y en directo a Black Buster en el año 2007, y estar viendo al mismo tiempo en vivo y en directo a Netflix en el año 2007, y todos ya sabemos lo que ocurrió con Black Buster, entonces pensemos desde el punto de vista fundamental, cómo se podrá reducir, cómo se llegará a reducir el tamaño del negocio de compañías como Walgreens, pero existen muchísimas más alrededor del mundo, no solamente en los Estados Unidos, cómo se reducirá el tamaño de su negocio cuando compañías con el know-how, con la ingeniería, con el software y con la distribución y la logística de Amazon, cómo compites contra eso, cómo compites en términos de costos, cómo compites en términos de comodidad, no es lo mismo recibirlo en tu casa que tener que tomar el auto, conducir, irte hasta la farmacia y ver allí a ver con quién te encuentras y quién te estornuda encima, y además los descuentos, porque ellos son bastante competitivos en precios, y estoy haciendo referencia a Amazon, cómo se podría llegar a reducir el tamaño de su negocio, y al mismo tiempo, cómo se llegará a ensanchar el tamaño del negocio de Amazon, sin embargo, creo que siempre debemos intentar ver las dos caras de la misma moneda, Amazon es un negocio espectacular, y creo que Jeff Bezos y todo su equipo, lo que han logrado hasta ahora, lo han logrado con mérito, es decir, ellos han estado muchísimo tiempo a punta de pérdidas, construyendo la infraestructura que ahora todos estamos disfrutando, y que nos permite, que hace posible que las cosas lleguen a nuestra casa en las próximas 24 o 48 horas, no hablo solamente de clientes en los Estados Unidos, sino también en Europa y en otras regiones importantes del mundo, ellos a punta de pérdidas, a punta de disciplina, a punta de trabajo y a punta de imaginación, han estado construyendo esa infraestructura, y de eso es de lo que se están beneficiando ahora, es decir, ellos están disfrutando ahora mismo, están empezando a disfrutar ahora mismo, de la sombra de un árbol que comenzaron a plantar hace 20 años, sin embargo, no todo son rosas y perfumes y fragancias en el caso de Amazon, desde mi punto de vista el gran peligro para esta gran máquina de fabricar dinero, es el tema regulatorio, porque claro, tú a medida que vas creciendo y a medida que vas compitiendo, y todos los que se van quedando atrás, no tuvieron el mérito para crecer como tú lo hiciste, o de innovar, o de mejorar el servicio, o de mejorar la experiencia de los clientes, no tuvieron el mérito, se quedaron dormidos en sus laureles, y ahora llega Amazon y les pasa por encima como una aplanadora, pues esta gente no va a decir que les está yendo mal por falta de méritos o de imaginación, ellos van a decir que les está yendo mal porque Amazon está utilizando prácticas monopólicas, entonces allí, esto me lleva a lo siguiente, para mí el gran riesgo, no solo de Amazon, sino de otras grandes tecnológicas, es el riesgo regulatorio, es el riesgo de la supervisión, y en el caso de los Estados Unidos, es el riesgo de que el Departamento de Justicia en algún momento inicie una acción penal argumentando la violación de leyes antimonopolio, haciendo un ejemplo por fuera de los Estados Unidos, observemos con detalle lo que está ocurriendo con Alibaba, que es una compañía tecnológica china, y su fallida salida a bolsa de Ant Group, yo sé que no podemos comparar a China con los Estados Unidos, pero el tema regulatorio es el que está matando la salida de Ant Group, y que ahora mismo está perjudicando a Alibaba, no digo que vaya a ocurrir lo mismo en los Estados Unidos, pero sí que es cierto que a medida que va creciendo, el riesgo regulatorio se va haciendo cada vez más presente, y puede estar allí, cuando nosotros observamos los ratios financieros y de valoración de Amazon, uno sabe que están disparados, entonces cualquier tema que genere incertidumbre, que genere miedo, que genere susto, podría llegar a tener un impacto importante sobre el precio de sus acciones, solamente para tenerlo en cuenta, pero por lo demás es que es un negocio fantástico, espero que este video haya sido de tu interés, si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho, antes de despedirme, recuerda realizar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa, estarán disponibles por tiempo limitado, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles, es gratis, solicítalo, y lo enviaremos a tu correo electrónico, no es más, pero creo que será fantástico, sobre todo si apenas estás comenzando, y crees que con mi experiencia te puedes apalancar, para comprender mejor cómo funcionan los mercados, ahora sí me despido, muchas gracias por la atención, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!